¡Vamos! El Conalepa aquí en Tucepet, Oaxaca, está realizando las convivencias estudiantil 2016, donde se reúnen los diferentes planteles de todo el estado de Oaxaca, y durante esos días de aquí, hasta el próximo viernes, habrá diferentes actividades culturales, cívicas, deportivas y sociales. Así que, acompáñame, yo soy David Higareda. Con el objetivo de realizar una sana convivencia y que los alumnos intercambien ideas, opiniones del sistema y se conozcan, se dieron por inauguradas este miércoles 4 de mayo las convivencias estudiantiles 2016, teniendo como sede el Conalepa Plantel Tucepet. En entrevista, el ingeniero Fernando Santiago, director del colegio Nuestra Ciudad, comentó al respecto. Bien, pues para nosotros es muy satisfactorio, nos da mucho gusto que los planteles hermanos del estado de Oaxaca, del sistema Conalep, estén aquí con nosotros en la ciudad de Tuxtepec para llevar a cabo esta convivencia estudiantil 2016. Nos acompañan los planteles de Juchitán, Oaxaca, Puerto Escondido, Salina Cruz, Tuxtepec, y desafortunadamente, Oaxaca no pudo llegar. Durante estos tres días de convivencia, se juntaron alrededor de 650 alumnos de los diferentes planteles participantes, los cuales realizaron un desfile por las principales avenidas de Tuxtepec. Bueno, hoy iniciamos con un recorrido, con un desfile para dar a conocer las actividades, y después de esto, vamos a tener el certamen Señorita Conalep, y también el concurso de canto. El día de mañana, 5 de mayo y 6, se van a llevar a cabo las actividades deportivas, tanto de fútbol, básquetbol y voleibol, en las canchas de aquí de la ciudad. También en el plantel sede, que es Tuxtepec, se van a llevar a cabo las actividades de los concursos académicos, y de oratoria y declamación. Administrativos y docentes del plantel Tuxtepec mostraron toda la disposición para la preparación de las convivencias, así como de los alumnos que participan, ya que los primeros lugares se irán a representar a nuestro Estado a las convivencias nacionales. Sí, este certamen, estas actividades, esta convivencia, va a tener ganadores, obviamente, y los que ganen en esta etapa estatal irán al nacional, a la ciudad de Chihuahua, en el próximo mes de junio. Para culminar, realizó una atenta invitación a la ciudadanía en general, para que asistan a las diferentes actividades que terminarán el próximo viernes, 6 de mayo, y apoyen al plantel Tuxtepec. Invitamos a toda la ciudadanía de Tuxtepec a que nos acompañen a las diferentes actividades que se van a llevar a cabo, de deportivas, académicas, cívicas y culturales. Fue así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Oaxaca realizan estas convivencias estudiantiles, donde lograron reunir a los planteles de Guajuapan, Juchitán, Oaxaca, Puerto Escondido, Salina Cruz y Tuxtepec. Y como pudieron ver ustedes en este reportaje, más de 600 alumnos se dieron cita durante estos días aquí en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, para llevar a cabo las convivencias estudiantiles 2016 por parte del CONALEP, donde estuvieron presentes diferentes planteles de todo el Estado de Oaxaca y los ganadores obviamente se irán al Nacional en próximos días. Nosotros regresamos al estudio. Mi nombre es David Higareda y estás en Llegó la Hora.